El viernes novedoso es... ¿Qué? Es glomuroso. Y prodigioso. Es milagroso. Y muy esponjoso. También jocoso. ¡Aso sarnoso! ¿Qué? ¡En marcha! Es estiloso. Eso. Y muy sabroso. Eso. Es tan hermoso. Eso. Y bullicioso. ¡Majestruoso! ¡Claro! ¡Bien! ¡Maravilloso! Es armonioso. Voluminoso. Y gaseoso. Y muy gracioso. Como una servidora. Me parto. Viernes novedoso. ¡Qué super nombre! El viernes a partir de las 9 menos 10 con lo más novedoso de Disney Channel. ¿Dónde Cristo perdió el pañal? Nuevas series, nuevos episodios con todo lo más nuevo del tirón. ¡Vaya! ¡Qué channelos!